Hoy se cumplen 6 años de la muerte de, la diva de la banda, Jenny Rivera. Su hija Jackie Rivera la recordó sonriente y, vestida de novia cargando a su nieta en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en la que acompañaba a la instantánea con un conmovedor mensaje, aunque la noche no responde las preguntas. Aunque el destino es complicado de entender. Si te marcharás sin siquiera despedirte. Voy a pensar que nunca te quisiste ir. Miss Yumoma, escribió Jackie. Fue el 9 de diciembre del 2012, a las 3 y 15 de la madrugada horas cuando un avión despegó desde Monterrey con destino a la ciudad de Toluca en el Estado de México, en el que abordaban Jenny Rivera y su equipo de trabajo, sin embargo nunca llegó a su destino. Pues a tan solo 10 minutos de haber despegado, el avión se desplomó en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide en Nuevo León, sin dejar sobrevivientes. Su pérdida conmocionó al mundo de la música y la diva de la banda fue recordada más que nunca con sus exitosos temas que la llevaron al éxito. Hasta el día de hoy se han dado a conocer muchas versiones acerca de lo que pudo ocasionar el trágico accidente. Unos han confirmado que se trató de una falla mecánica, sin embargo sus fans han señalado no creer dicha versión, a 6 años de la muerte de Jenny la gente la sigue recordando como una mujer fuerte, trabajadora y una madre amorosa, quien en todo momento luchó por su familia y sus sueños. La publicación de su hija Yaki ha obtenido hasta el momento más de 100 me gusta y miles de comentarios de apoyo y cariño de parte de los seguidores de La Gran Señora. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!